Para 2021, desde OpenExpo Europe hemos querido aportar muchísimas novedades. Este audio es una de ellas, donde podrás encontrar de manera sintética información destacada de la información que se encuentra en nuestra newsletter. Si lo tuyo es el audio, en más allá de la innovación de nuestro podcast, esta semana podrás escuchar sobre cubrantes, innovación, comunicación, emprendimiento, comunidades, ecosistemas y storytelling. Si eres más visual, tenemos varios eventos que recomendar de webinars. En este caso podríamos destacar el próximo jueves un fireside chat con Carlos Seisdedos sobre OpenSource Intelligence. Y si lo tuyo es la lectura, esta semana en tu biblioteca encontrarás la editora técnica 0xWord, en el que podrás encontrar más información en 0xWord.com y además aprovechar de un 10% de descuento a través de OpenExpo, el código está en la propia newsletter. En la sección formate de OpenExpo esta semana queremos destacar un curso del Centro Referencia Nacional de Desarrollo Informático y Comunicaciones sobre desarrollador Spark Big Data Cloudera, donde se tocarán temas sobre SQL, Python, Scala, Hadoop, Cloudera, por supuesto. Así que más información también en la newsletter. En nuestra sección de artículos destacamos desarrollo sin programar, no code, formate en tecnologías Microsoft, iniciativas open source contra el COVID, la última frontera de la privacidad, mentalidad innovadora para un mundo más humano. Y por supuesto la super entrevista con nuestra colaboradora Cristina Pérez Lozano. En la sección talento digital destacamos un perfil de Project Manager y otro de Data Scientist. Y si tienes una oferta de empleo que cubrir, mandándolo y lo destacaremos a través de nuestra sección de Open Jobs. Por último, queríamos destacar dos nuevas secciones dentro de esta newsletter. La primera es Pon tu granito arena, en el que en esta ocasión presentamos el proyecto Ayúdame 3D. Si quieres saber más sobre este proyecto o quieres saber cómo puedes ayudar en este proyecto, entra en la newsletter y está toda la información. El rincón del emprendedor, en este caso, es una sección donde si tienes un proyecto de nueva creación o conoces a alguien que tiene un proyecto de nueva creación, que nos contacte sin ningún miedo y nosotros ayudaremos a difundir y a dar a conocer este proyecto a través de los diferentes canales que tenemos desde Open Expo Europe. Y me queda tiempo por agradecer la música de fondo Incompetech.filmusing.io by Kevin MacLeod en Creative Commons.